¿Es verdad? Todos nos hemos tirado supeguitos, todos. Señora, ¿tu marido en la casa se tira feo? ¡Sí! Yo conozco a cada degenerado que se tiran unos feos, hermano. ¡Qué dios! Yo se veo que el marido está en el living, la señora en la cocina, y el marido... ¡Pam! Y aparece la mujer y el... ¿Me llamaste, José? Y ustedes las mujeres no se rían que ustedes también se tiran sus lindos peídos, ¿ah? Pero las mujeres más delicadas, porque ellas se las tiran cuando están solitas. Y se tiran sus dos peos. Y cuéntate que son tan fuertes los peos que se creen las mujeres que los vecinos creen... ¡Ah, se están mudando! ¡Eso peo a ti! También se lo tiran cuando están en la cocina... ...se les cae la tapa de la olla, ¡ahí se tira el peo! ¿Ves que la tapa está ahí? ¡Claro! Oye, si todo, inclusive, a nosotros nos gustan los peos de uno. Porque el de al lado de tu mujer, tu mamá te encuentra el peo de uno. Pero uno no lo encuentra rico. Porque me dicen, díganme una cosa. Cuando están acostaditos en la cama... ...se tiran sus peditos, ¿quién no ha hecho esto? Oye, es tanto que uno se conoce... ...que uno sabe controlar el potito. Cuando tú quieres que suene, suena. Si no, no suena. Porque de repente estás con tu bolola... ...y la tripa peorífica... ...que empiezan a trabajar... ...entonces no te voy y tiran el peo. Entonces te dicen, apretá ahí... ...y te salen esos peos arrasadores. Esos que salen así... ...pero esos son tóxicos. Pero, para mí, no hay peor peo... ...que el peo arriba de una micro. ¡Qué desagradable, guapo! Paltó la micro ahí. Y como no se escucha el ruido... ...son esos peos silenciosos... ...pero tú lo sientes cuando te llegan aquí. Mira, y esto es natural... ...porque tú estás ahí en la micro... ...y tú no fuiste del peo. Pero uno se persigue más. Porque de repente querís mirar al culpable... ...y el culpable ya te está acusando, guapo. Lo mirás y lo contás ahí. Y pobre Cristiano es el que está sentado, guapo. Él inhala todo el extracto, guapo. Mira, te voy a contar. Una vez yo me... ...me comí un peor, guapo. Yo venía de Calera... ...me tomé una alfa limitada. Era invierno. Imagínate invierno. Todos los asientos ocupados. Vidrios empañados. Ventanas cerradas. De repente pasamos por una construcción... ...se llenó de obreros. Y todos ahí apretados como Sancho con frío, guapo. Apretados. Y de repente arries la micro, guapo. Uno de los obreros... ...se tiró... ...no digamos un peo. ¡Un peo, guapo! ¡Un peo de obrero, guapo! ¿Saben ustedes lo que es un peo de obrero? El peo de obrero... ...es un peo negro, guapo. Y Dios, no compadre. Todos los amigos pasan las vidas sin ventilación, guapo. Se paró un guapo y dijo... ...oye, ¿por qué nos reminamos todos juntos si lo terminamos, guapo? Increíble. Si es natural el peo, hermano. Es verdad. Incluso, han sacado chistes con peo. Es verdad. Todos han sacado chistes de peo. Por ejemplo, en la competencia de peo. Estaba Chile, Perú y Argentina. A estadio lleno. Sale el peruano. Salió el argentino. ¡Pah! Veinte desaparecidos. Salió el chileno. Pesca el micrófono y empieza. Y todo el estadio. Un, dos, tres, probando. O con aquel competencia de peo. Estaban los mismos participantes porque quedaron clasificados para la final. Sale el peruano. ¡Pah! Dos galerías abajo. ¡Pah! Salió el argentino. ¡Pah! Y todo el cual le... ¡Woooh! Salió el chileno, unos flaquitos, güey. Sí. Se clopeó. ¡Pah! Y todo el cual le... ¡Sala, cago! ¡Pah! 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 Buenas tardes. Buenas. ¿Tiene Drácula? Sí, pero se rienda en la pura noche. ¡Pah! ¿Cómo estás, argentino? ¿Qué tal chiste, güey? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿sabés la pena que tengo? Desde que la piba Juana me dejó, una gran parte de mí se murió, pibe. ¡Ja, ja, ja! No hay mentirosa, güey. Si la Juana me dijo que esa gran parte ya la tení muerta hace rato. ¡Ja, ja, ja! Hola, argentino. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué haces? Aquí estamos, loco. ¿Sabés qué? Te voy a contarte. ¿En el África, yo? ¿Vos fuiste al África? Sí, guay. ¿Qué bienes, loco? ¿Sabés qué? Yo me metí a la selva, compadre. Y de repente, me sale un león. Yo miro, voy a arrancar por la espalda. ¡Diez leones, güey, diez leones! Después salta un león grande así y me hace... ¡Aaah! ¿Sí? Y me callé, güey. ¡Ah, el medio susto, pibe! No, me caqué ahora, mamá, te dice... ¡Aaah! ¿Qué pasó? Buenas noches, maestro. ¿Qué tomás? ¿Tenés licuado de banana? No hay. Eh, ¿un cortado doble? No hay. ¿Y unos pastelitos? No hay. ¡Mierda! Eh, sola con crema. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene el último gran héroe? No, baja nada, hermano. Se lo pillaron ahí, ¿eh? ¡Ya! ¿Hermoso, vení? Sí, pásocito. ¿Tenés huevos? Sí, sí, tengo. ¿Y a cuántos los tenés? A dos de los del poto. Adelante. Adelante. Pase. Pase. Buenas tardes, doctor. Sí. Doctor, ¿usted es autólogo? Por supuesto. ¿Sabes qué? Tengo un problema. Sí. Cuando hago el amor, me da asco. ¿Cómo? ¿Cómo es? Que cuando hago el amor, me da nausea. Asco, doctor. A ver, empecemos por lo primero. Sí. Muéstrame su miembro. A ver, empecemos por lo primero. A ver, empecemos por lo primero.